En el pueblo Mapuche, al son del Kultrún, todos se saludan en Mapudungú. Marimari, Marimari, Marimari. Si ya lo aprendiste, al derecho y al revés Tú y yo cantemos juntos en inglés Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you Ahí sí, muy bien, todos saludándose Tía Bego o Tía Vinca, no sé cuál de las dos está con mejor internet Si me pueden poner por último del celular la canción de los meses del año Porque esta de acá siempre se escucha cortada Voy a tratar de ponerla, pero se escucha un rato y después Busquenla mientras, a ver, veamos cómo se escucha acá Ya, la tengo Y ahora sí ¡Gracias! 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 y las niñas. Para él, Felipe. Felipe Guerra. ¿Cómo estás, Felipe? Hola. Qué bueno, Felipe. Oye, Felipe, ¿estabas atento a cuando cantamos? Sí. Estabas atento, ¿cierto? Oye, ¿tú me puedes decir qué día es hoy? ¿Lo recuerdas? Piensa que ayer fue el primer día que hicimos clases online y hoy es el segundo día. ¿A qué día corresponde entonces? Martes. Martes. Muy bien. Oye, ¿y de qué mes, Felipe? ¿En qué mes estamos ahora? En octubre. Ya se nos fue octubre. Nos queda poquito para terminar el año. Acuérdate que octubre se fue. Pasamos al mes que sigue. El mes número 10. 11, perdón. El mes número 11. Saca la cuenta. A ver. Empieza enero, febrero. Noviembre. Eso. Noviembre. Noviembre. Eso. Ahí sacaste la cuenta. Bien, Felipe. Estamos a martes 10 de noviembre. Muy bien. Queda un mes para que termine el año y para que llegue el viejito pascuero. Oye, Felipe. Si hoy es martes. ¿Qué día fue ayer entonces? Lunes. Lunes. Muy bien. Ya. Ayer fue el lunes. Hoy es martes. Por lo tanto, mañana va a ser día. Miércoles. Miércoles. Muy bien, Felipe. Te pasaste. Oye, ¿y qué onda? Hay tutito parece. No. O te dolían los ojitos. Sí. Sí. Le dolían los ojitos. Ya, Felipe. Gracias. Ya. Vamos a ver cómo está el día de hoy. Tía Vegito, vamos a necesitar otro palito preguntón para que otro niño nos ayude. Pero primero vamos a cantar. Ya. Micrófonos abiertos. Tía. Ya. ¿Quién me amaneció? Amaneció nublado con lluvia o con sol. Y ahora sí, tía Beco. ¿Quién nos va a responder? No sé. Yo. Amanda. Amanda Soto. Ya. Aquí estoy, tía. Hola, Amanda. ¿Cómo estás? Bien, tía. ¿Y usted? Bien. Oye, qué lindo tu peinado. Te pasaste. Me encantó. Ya. Me va a tener que hacer a mí cuando me vea. Ya, Amanda. Mira. Veamos cómo está el día de hoy. Mira. Está soleado. Está parcial. Nublado. O con lluvia. ¿Cómo amaneció el día de hoy, Amanda? Con sol. Con sol, ¿verdad? Hoy el día está soleado. Muy bien, Amanda. Hace calor. Por eso, ¿con qué ropa andas? A ver, ¿andas con polerita o con vestido? Con vestido y con chalitas. Ah, fresquita. Y con chalita. Oye, ¿y esa ropa cuándo la usamos? ¿En invierno, en verano, en otoño? ¿Cuándo se usa esa tipo de ropa? En verano o en primavera. Muy bien, Amanda. Te pasaste ya. Muchas gracias. Ahora que ya nos saludamos, ¿cierto? Nos saludamos todos. Estamos contentos porque seguimos teniendo buenas noticias. Ahora la amiga Sara está por fin en Chile, como ella tanto quería. Y por ahí está conectada también la amiga Wilkenda, que ayer nos había podido conectar. ¿Cómo estás, Wilkenda? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Qué te pasó ayer que no te conectaste? No tenía celular. Ya. ¿Pero estás bien? Sí. Es que mi mamá ayer se ha llevado el celular. ¿Cómo? Mi mamá ayer se tuvo que llevar el celular. Ah, ¿cuándo fueron a dejar a tu papito? Sí. Tuvo que llevar el celular a mi papá. Sí, se hablé con él. Ya, mi amor. Ya me alegro que estés bien. Vamos a comenzar entonces, ya. Atento con la revisión del ticket de salida. Tía Vinca, ¿nos ayudas? Tía Vegito. Atentos todos. Quiero todos los cuadernos rojos preparados. Ya, tía Vinca. Ya. El ticket de salida, niña y niños, era que en su cuaderno rojo debían escribir la letra P y con cada vocal. Con la A, la P con la E, la P con la I, la P con la O y la P con la U. Y además, en la otra lámina debían buscar todas las sílabas pa-pe-pi-po-pu que encontraran y colorearlas. Así que, tía Vegito, si me ayudas con un palito preguntón, por favor. Ya, tía. Para la Monserrat. ¡Monserrat! Veo los demás cuadernos. Mira, tía Vinca, veo todos los cuadernos ahí en la pantalla. El de la Manda, el de la Sarita. Sí, todos los cuadernos ahí pegaditos en la pantalla para ver qué realmente es la tarea. ¡Monserrat! Oye, qué bien está la Monserrat. ¿Cómo estás, Monserrat? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! Monserrat, mira, a ver, te estoy viendo tus láminas ahí, te quedaron perfectas. Monserrat, ayúdame un poquito acá. ¿Cómo suena la P cuando la junto con la A? ¡Ba! ¡Perfecto! ¿Cómo suena cuando junto la P con la E? ¡P! ¿Cuando junto la P con la I? ¡P! ¿Cuando junto la P con la O? ¡Vo! ¿Y la P con la U? ¡P! ¡Excelente! Y yo vi ahí que me mostrabas tu cuaderno, cómo uniste la letra P, que suena P con cada vocal, y vi también donde pintaste las sílabas, pape, pipo, pu. Muy bien, muy bien, Monserrat. Muy bien, muy bien, Monserrat. Así que quedó muy ordenado, tía. Sí. Ahí me pinté las uñas. ¡Ay, qué bella te ves con esas uñas pintadas! Tía, y lo importante es que ella recuerda cómo leer, ¿verdad? Esas sílabas. No se tiene que olvidar del nombre de esta letra, que es uno de los integrantes que conocimos del País de las Letras. Así que súper bien. ¡Ay, sí! Ya vamos avanzando entonces. Muchas gracias, tías. Y todos atentos, dejemos el cuadernito al lado, ¿cierto? Porque ya pudimos ver que todos hicieron su tarea. Y atentos, activar neuronas ahora, porque vamos a ver qué aprenderemos hoy. Hoy conoceremos otro fonema, otro integrante, creo, del País de las Letras. A ver, ¿qué fonema será? A pensar, a pensar. ¡Ay, cómo veo esas caras yo! Pensativos. A ver, hoy conoceremos el fonema L. ¿Alguien conoce la letra L? Yo no sé cómo sonará. A ver, hoy la Sara lo conoce. Muy bien, Sarita. No, Sarita levantó la mano, parece que sí lo conoce. Sí. A ver, Sarita, ¿tú qué dices que lo conoces? ¿Puedes prender el micrófono para ver si nos ayudas? Ya. A ver, Sarita, ¿tú conocías la letra L? Va con mi. ¿Ah? Va con mi. Letra de mi apellido, Olguín. Ah, muy bien, está en tu apellido, Olguín. Perfecto, Sara. Oye, Sara, entonces, si tú conoces la letra L, ¿me puedes decir cómo suena la letra L si yo la quiero pronunciar solita? Solita. Así, por ejemplo, mira, la M suena M. La P suena P. Y la L, ¿cómo suena? U. Muy bien, Sarita, te pasaste. Oye, qué atentos. Ya, pero antes de conocer bien este nuevo fonema, vamos a recordar las vocales, los sonidos, ¿cierto? Cómo se escriben y la letra que hemos aprendido en las clases pasadas. ¿Ya? Así que bien atentos. Ya, tía Bego, preparemos un palito preguntón, porfa, tía Vinca. Ya, tía. Ya. Tía, para el Vicente. Vamos con los niños a ver si se van acordando. El Vicente Ormeño. Vicente Ormeño. El Vicente Ormeño. Tía Vinca, pero todas las vocales, porque el Vicente después me reclama que es una sola, pero le advierto desde ya que son todas. Ah, ya Vicente. ¿Ya? Ya, tía Vinca, tú le vas preguntando, a ver si se acuerda. ¿No me aparece el Vicente? Uno está, ahora aparece. No lo veo. ¿Le cayó la conexión? Sí, se cayó. Ya. Otro palito. Palito para la Sarita. Ya, Sarita. Uy, bien, Sara. Atenta a la pantalla, que la tía Vinca te va a ir preguntando lo que aparece ahí. Ya, Sarita. Ahí no. No te encuentro, no te encuentro. Ahí sí. ¿Qué vocal es la que está apareciendo aquí en pantalla, Sarita? La U. La U. Muy bien. A ver, yo quiero ver la boca de la Sara, bien cerca de la pantalla, si se parece a la boca que está ahí. A ver, diciendo. A ver. Uh. Ahí. Son igualitas. Sí, Sarita. La siguiente vocal, Sara, es la... Eso, bien abierta la boca. La siguiente vocal es... Muy bien. La siguiente vocal es la... Ahí te alcanza a abrir la boca. Y finalmente... Hazte un poquito más abajo, Sarita, porque no te alcanza a ver la boca. Ahí. A ver, la E. Eso. Eso, eh. Muy bien. Muy bien, Sara. A ver, tía, ¿los niños practicaron en su casa? Algunos. No todos. Mmm, qué frescolín. Tienen que repetir también, ¿cierto, tía Vinca? Sí, pues tienen que ir haciéndolo. Pero recuerden que los que no salen, tienen que igual practicar en la casa y hacer los ejercicios que hacemos. Exactamente. Ya. Muchas gracias, Sara y tía Vinca. Vamos a avanzar entonces. Y vamos a recordar a esta señora. Yo no voy a decir quién es. Quiero un palito preguntón para ver quién se acuerda del nombre de esta señora del país de las letras que nos visitó hace como dos semanas ya. Ya, tía. ¿Para la Valerie? A ver, ¿dónde está mi Valerie? ¿Cómo estás, cariño? Bien. Qué bueno. Valerie, mira a esta señora que está acá. ¿Tú recuerdas cómo se llama? Sí. La señora M. La señora M. ¿Y cómo es el sonido de la señora M? Muy bien. Mira, Valerie. Entonces vamos a ir leyendo las sílabas que están acá. Y tú vas a poner tu boca bien cerca de la pantalla para que todos te miremos. Pero los niños y las niñas en su casa también van a leer las sílabas. ¿Ya? Comenzamos, Valerie, tú sabes, izquierda. A ver, muéstrame tu mano izquierda. Levanta tu mano izquierda para yo mirarte. Ya. Desde ese lado, desde izquierda a derecha, vamos a leer las sílabas. ¿De acuerdo? Ya. Ya, Valerie. Y cuando tú quieras. M-A. M-A. M-E. M-E. M-I. M-I. M-O. M-O. M-U. Muy bien, Valerie. Súper, súper bien. Te pasaste. Gracias. A ver, vamos a recordar a alguien más. Así. Ah, no. Tenemos aquí mismo de nuevo la señora E. Quizás quiere que otro niño, tías, también los lea. A ver, busquemos otro palito de preguntas. Ya, tía. Para la Julieta. Ya, Juli. Sí, tía. Y ya está. Juli. Vamos a leer de nuevo las sílabas de la letra M con las vocales. Ya. Atenta, porque yo te voy a decir igual como le dije a la Valerie. Ya. Debemos evitar el decir la M con la A. Solamente vamos a decir M y la vocal y tú dices la sílaba. ¿De acuerdo? De esta manera. Mira. M-A. ¿Cómo se lee? M-A. Muy bien. M-E. M-E. M-O. M-O. M-A. Bien. Ya, te queda la última. Mira. M-U. 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 Muy bien, Juli. Te pasaste. Aplausos para ti. Súper bien. M-U. Ahora sí. Ahora sí que avanzamos a otro, tía Bego. Y recordamos acá. Ya, tía. M-U. Otro palito. M-U. Palito para el I. M-U. Vamos, Ian. Ya, Ian. M-U. Vamos, vamos. Con actitud. Igual como andaba en bicicleta el otro día. Con una sola mano. Ahora a leer. M-U. M-U. Tía, lo hubiesen visto ustedes. Una acróbata en la bicicleta. ¿Qué tal Ian? Se pasó. De verdad, sin rueditas chicas y con una mano. Anda, pero espectacular. Ya Ian, mira, vamos a recordar a este señor también del País de las Letras. ¿Recuerdas tú cómo se llama? ¿Cómo se llama? No es una vocal. Es una letra, no es una vocal. Fuerte, fuerte. Vamos, si tú sabes, con confianza. ¿Pero cómo se llama? Mira acá la pantalla para que lo recuerdes. Te doy una pista, es un panadero. Es un panadero. ¿Cómo se llamará entonces esta letra? La Pá. No. Se llama P, parecido. No, Pá. Ya, no importa. No importa, Ian. Me confundiste un poquito, sí. Pero ¿cómo es su sonido de la letra P? ¿Cómo suena? P. No, ¿cómo suena? No, suena acá. Mira la tía, no me mires a mí. Mira la pantalla. Eso, a ver. Dilo tú. Fuerte, fuerte. Sí. Mira. Mira la tía. Ya, mira ahora. Vamos a mirar las bocas que están acá y vamos a ir leyendo las sílabas. Ian, tú vas a repetir después de lo que diga yo, ¿de acuerdo? Mira, tú tienes levantada tu mano izquierda. Vamos a empezar desde ese lado a leer. ¿Ya? Ya. Todos atentos. Escucha, Ian. Mira. Tú, o, po. Repite tú. Po. Po. Tú, a, pa. Pa. Fíjate bien lo que estamos haciendo. Tú, i, pi. Sí. ¿Qué es lo que le digo? Pe. ¿Qué? No se escuchó. Tú, e, pe. Pe. Tú, u. U. Ahora, tú me vas a ayudar. ¿Ya? Yo te voy mostrando y tú vas a hablar. Hay una interferencia con una... Sí, tía Caro, espera un poquito. Pero es que hay una interferencia, ¿no? Se escucha lo que usted habla. Se escucha entre cortados. Se escucha mal. No se escucha nada acá, entonces... Por ahí están... Veamos. Todos los micrófonos apagados, recuerden, para que no molestemos a los amigos cuando estén participando, ¿ya? ¿Ya? Cada uno va a tener su turno. ¿Ya? Se escucha un... Sí, parece que es de allá, tía. Se escucha como raro, como doble. Yo, entonces, a lo mejor es mi... Sí. Le voy a decir... ¿Ya, Vinka, puedes seguir tú? La pantalla, ¿cómo se ve? ¿La compartes tú mejor? Ya, yo la comparto. Voy a apagar mi cámara, sí, porque se me pega, ¿ya? Pero ya no puedo apagar. Yo tengo acá el PowerPoint. Lo único importante es solamente nombrar la letra y la vocal. Sí. No se está prendiendo el micrófono. No se está prendiendo el micrófono. Ya. Espérame. Voy. Estábamos... Espérame, Ian. Un chiquitín para encontrar la diapositiva. Yo voy a desactivar mi audio porque soy yo la que estoy haciendo interferencia, ¿ya? Y ahí está. Me avisan si se ve. Está cargando ahora. ¿Ya? Y ahora sí. Ya, la grando. Voy a poner acá. Voy a apagar. Ahí sí. Ya, ¿se ve bien? Ya. Sí, tía. Falta esa grande. Ahí sí. Sí. Ya. Ya vimos esta parte, Ian. ¿La viste con la? Sí, claro. Ahora vamos a ver entonces cómo suena la letra P, que suena P con cada vocal. Ya, Ian. Muy atento. P-A. P-P-A. Díjala latino. ¿Cómo suena la P con la P con la? P-A. 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 Muy bien. P-E. P. P. Muy bien. P-I. 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 P-O. P-O. P-U. 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 Súper bien. Ian. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Digo yo entonces, cualquier cosa ustedes me van avisando y hacemos el cambio de nuevo, ¿ya? Ya niños y niñas, entonces ahora sí vamos a trabajar con la letra de hoy, que es la letra L. Y como nos ayudó Sarita, su sonido es L. Ya tía Vinca, vamos a trabajar, avancemos. Miren, ahí está la L minúscula. ¿Ven? La conocimos delante de otra manera. Mira, así, recta. Y ahora miren cómo se escribe. ¿El lechero, tía Carito? Es el lechero, sí, del país de las letras. Por eso comienza con L, como lechero. Y vamos a ir leyendo las sílabas entonces de la letra L. Y para eso vamos a sacar otro palito preguntón. Pero todos, todos, yo quiero ver la boca de todos los niños en la pantalla repitiendo con nosotros. Ya tía Bego. Ya tía, palito para la Wilkenda. Ya Wilkenda, Monqueur. Ya tía. Ya Wilkenda. Ayúdame a leer estas sílabas, ¿ya? Ya. Vamos a empezar desde la izquierda. Tú sabes cuál es la izquierda, ¿verdad? Yo recuerdo que tú sabías. Ahí sí, nos mostraste el viernes en la clase. La dulce libertad. La. Wilkenda. Ya, sí. Ya estoy escuchando. Ya, mira. Vamos leyendo estas sílabas, Wilkenda, de izquierda a derecha. L, A, ¿cómo suena? La. Perfecto. Todos en su casa también repiten. L, E. Le. Muy bien. L, I. ¿Qué estoy haciendo? No se ríe. L, I. L, I. Ni. L, O. O. Escucha bien, mira. Fíjate. L, O. Lo. Ahí sí, lo. Y la última, Wilkenda. L, U. Lu. Lu. Muy bien. Ahora todos en su casa repetimos. La. Repite, Wilkenda, tú también. La. Le. Le. Li. Li. Lo. Lo. Lu. Lu. Muy bien. Gracias, Wilkenda. Te pasaste. Otro palito preguntón. Tía Bego, por favor. Yo, tía, para el Felipe. ¿Ya, Felipe Guerra? Atento. ¿Recuerdas cómo suena entonces esta letra, Felipe? Sí. La. Le. Li. O. Lu. ¿Ya? ¿Y la letra solita? ¿Cómo suena? La L. Sola. Sin vocal. I. I. L. Ya, tía Vinca. Vamos avanzando para ir mostrándole al Felipe y que él nos vaya leyendo. Una a una, Felipe. ¿Ya? L. A. La. La, muy bien. L, E. Le. Bien. L, I. Li. L, O. Mo. Escucha de nuevo. L, O. Lo. Lo. Muy bien. Y la última. L, U. Mu. Escucha de nuevo. Estamos con la letra L. L. L, U, U. Lu. Lu. Ahí sí. Súper bien, Felipe. Te pasaste. Bien, bien, bien. Ya. Ahora vamos a jugar. ¿Quién quiere jugar? A ver los que estaban atentos. ¿Cierto? Todos quieren jugar. Ya. Palabras que comienzan con sílaba LA. Tía Bego, un palito preguntón para... Para la Julieta. Ay, justo la Julieta que estaba contenta levantando la mano. Ya, Julieta. Vamos a ver palabras que comiencen con LA. Tía Vinca. Con LA. Atenta y atento a los demás también, recuerden. Vamos a ir viendo lo que aparece ahí. Escucha, Julieta. Lápiz. Lavadora. No veo, tía. Ya están los cuatro y ya. Ahí sí. Lagartija. León. Julieta, ¿cuáles son los que comienzan con sílaba LA? Díganle cuál está. Lápiz. Lápiz. ¿Cuál más? Lavadora. Lavadora y... Y lagartija. Y lagartija. A ver, tía Vinca, si vamos bien. Oye, ¿y león me sirve? No. ¿Por qué? Porque no comienzas con la letra LA. ¿Y con qué sílaba comienza? León. Le. Muy bien, Juli, te pasaste. Qué atenta. Bien, bien, bien. Vamos avanzando a la lectura. Sí, gracias, Julieta. Muy bien, Juli. Está avanzando. Súper bien. Ya, tía Bego. Otro palito. Ya, tía, para la Amanda. Ya, Amanda. Aquí está, tía. Ya. Mira, Amanda. ¿Ves con qué sílaba vamos a trabajar ahora? ¿Qué sílaba es? A ver, ¿cómo se lee? Le. Le. Ya, atenta entonces para ver cuáles son los objetos que comienzan con sílaba le. Escucha. Lechuga. Eso es por línea, ¿verdad, tía Vinca? Metro. Metro. Ah, sabía que había puesto el extractor M. Metro. León. Lechuzas. Lechuzas. Lech. Chuga. Lechuga, ya. León. León. Y le. Chusa. Chusa. Lechuzas. Lechuzas. Oye, Amanda, a ver, veamos que la tía Vinca nos ayude ahí. Oye, Amanda, Metro, ¿por qué no me sirve? Porque empieza con me. Con me. Con otra sílaba, ¿verdad? No la que estamos trabajando. Muy bien. Bien, 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 Amanda. Muy bien. Avanzamos entonces. Otro palito preguntón. Ya, tía, para la Monse. Montserrat, mira la pantalla. Con qué sílaba vamos a trabajar ahora. A ver, léela. Qué sílaba es la que está ahí. Con la I. Li. 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 Muy bien. Ya, atenta a la pantalla. Vamos, tía. Libro. Libro. Limón. Limón. ¿Verdad? Litera. Litera. Limón. Limón. ¿Cuáles son las que empiezan con sílaba limón, cerrado? Limón. Limón. Litera. Y libro. Limón, litera y libro. A ver, tía Vinca. Bien, Monse. Monse, oye, y tía, ¿por qué no la puedo encerrar? Porque empieza con pi. Con pi. Y ese tiene otra letra, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya, gracias, Monse. Te pasaste, lo hiciste súper. Avanzamos entonces. Y otro palito para... Para la Sarita. Ya, Sarita. Encender el micrófono. Ya, Sarita. Lee arriba. ¿Con qué sílaba vamos a trabajar ahora? Con lo. Con la sílaba lo. Muy bien. Atentos, Sarita, cuando aparezcan las imágenes. Lobo. Lobo. Calo. Calo. Lobo. 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 Ay, y loro. Me faltó loro. Loro. Ya, a ver, Sarita. Tenemos lobo, loro, locomotora. Y, bueno. Palo, dijimos. ¿Cuáles son los que empiezan con la sílaba lo? Lobo. Lobo. Mocotora. Locomotora. Loro. Y loro. Vamos a ver, Sarita. ¿Cómo lo hizo? Bien. Muy bien, Sarita. Súper bien. ¿Y palo, Sarita? ¿Por qué no, palo? Porque no tengo la sílaba. ¿Con qué sílaba comienza, palo? Con pa. Con pa. Bien. Te pasaste. Súper bien, Sarita. Súper. Avanzamos entonces y otro palito preguntón para... Valery. Ya, Valery. Para la pared. Aquí estoy, Tian. Ya, Valery. Mira. Lee la sílaba que está arriba. ¿Con qué sílaba vamos a trabajar ahora? Con la... Lu. Lu. Muy bien. Atenta. Luna. Luna. Lucuma. Lucuma. Lunar. Lunar. Mula. Mula. A ver, ¿cuáles son las que comienzan con la sílaba? Lu. Luna y lunar. A ver, tía Vinca. Dijo luna, lunar. A ver, Valery, repite. ¿Cuáles son las que comienzan con sílaba Lu? ¿Cómo se llamaba el verde? Ya no me acuerdo. Lucuma. Lucuma. ¿Comienza con Lu, lucuma? Sí. Vamos a ver. Bien, Valery. Muy bien. Ya, le quiero decir algo también. Es que hoy era martes, no lunes. Hoy es martes, así es. Oye, Valery. ¿Y por qué mula no la encerramos? Porque no comienzan con la misma sílaba. ¿Y con qué sílaba comienza mula? Con mu. Muy bien, Valery. Oye, Valery, ¿por qué nos dices eso que hoy día es martes y no es lunes? Ah, es que yo la escuché diciendo que hoy era lunes, por eso. Ah, yo pensé que porque lunes a lo mejor comienza con una sílaba que estamos conociendo. ¿Con qué sílaba comienza el lunes? Con lunes. Ahí está, justo la que te tocó a ti. Bien, Valery. Ya, avancemos entonces. Súper bien. Muy buen trabajo, se pasaron. Ya, ahora vamos a ir a intentar leer palabras con los fonemas. Ya, vamos, ya, con ganas que vamos a poder. Ya, tía. Ya, palito para el Ian. Ya, Ian. Comenzamos. Mira la sílaba que está en la pantalla. L, U. ¿Cómo lo leo? L. L. Y mira ahora. L, A. L, A. L, A. Escucha bien. L, A. L, A. No, Iñan. L, A. No, no, no. L, A. Tranquilito, no importa, no importa, no importa que te equivoques, no importa. L, A. L, A. L, A. Bien, L, A. A ver, y si juntamos las dos sílabas que leímos recién, ¿cómo sonará? Mira, tenemos L, U, y acá tenemos P, A. Si yo las digo muy rápido las dos. A ver, intenta tú leerlas muy rápido. Luma. No, hijo. ¿Cuál era ese? Acá es P, acuérdate. ¿Cuál era? Ah, ya. Parecido. Ya, ahora sí. Vamos, léelas juntas. L, U. No, pues papi, lee, hijo. ¿Cuál es esa? L, U. ¿Y acá ahora? Sácate las manos de la cara, no te escucho. Dale. L, A. L, A. Papi, escucha, papá. Mira, escucha. L, A. Amo, si lo leíste de notante, si puedes. Vamos bien, con calma, tranquilo. Amo, si puedes, si ya lo dijiste una vez. Ya lo dijiste, ¿cuál le dijiste que era? La plural. ¿Te ayudo yo? Ian, mira acá. Mira, mira la pantalla y nosotros te ayudamos. Mira, esto la tiene. L, U, Lú. Y acá, P, A, P. Ya, recuerda. P, A. Ahora lee las dos tú. Hijo. Esa primero. ¿Cuál es esa? No quiere, parece, Ian. No, está con los cinco minutos. Ah, sí, sí, le di la cara. Ya. Ya, Ian, no importa. Después practicas la lectura. Ya, pasemos a otro niño, entonces. Ya, tía, para la Wilkenda. Ya, Wilkenda. Ya, tía. Ya, Wilkenda, ¿nos puede ayudar? Estamos haciendo con Ian. A leer esta palabra que está aquí, mira. Cállate con el micrófono. Ya. Ya, Wilkenda, sin pelear con el hermano porque te estamos escuchando. Ya. Mira, aquí hay dos sílabas. Lu. Bueno. Y Pa. Si yo las leo las dos, ¿cómo suena? Lu. Lua. Lua. ¿Estás segura? Lua. Ya, mira bien. Mira, mira bien. ¿Me escucha? Aquí está Lu. Y acá, Pa. Estoy listo. Pa. A ver, no. Primero Lu. Primero tienes que leer donde dice Lu. Lu. ¿Y luego? Lu. 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 Hola. La primera sílaba, Wilkenda, es Lu, ¿verdad? Sí. Y después tenemos Fu. Ah, ¿cómo suena? Yo soy todo. Pero. Fu. Ah. Pa. Wilkenda, pa. Wilkenda, es que no puedes estar comiendo helado si estás en clase, mi amor. Porque no vas a poder repetir bien, tienes que concentrarte, ¿de acuerdo? Bueno. Ya. Juntamos ahora Wilkenda, mira. Lu. Pa. Tú, di lo mismo. Lu. Pa. Ah, ahí sí, lupa. Muy bien, mira. Ahí está. Ya. Avanzamos. ¿Quién más, tía? Felipe, tía. Ya, Felipe. Felipe. Ya, tía Vinca. Que no, no se ve. Ahí sí, Felipe. Lu, a. La. Pa. Pa. Lu, o. Mo. Lo. 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 ¿Cierto? Tenemos la sílaba pa. Pa. Y la sílaba lo. ¿Cómo lo digo? Tía. A ver, dilo, Felipe. Palo. Palo, a ver. Muy bien, Felipe. Palo. Felipe, otra más. A ver. Otra más. Ya, Felipe, mira. L, i. Li. Li, muy bien. M, a. Ma. Ma. Fíjate en las sílabas que tenemos. Li y luego tenemos la sílaba ma. Si yo la junto. Lima. A ver. Lima. Lima. A ver, muy bien, Felipe, te pasaste. Súper bien. A ver, tía, nos queda más de esta porque estamos como justo en la hora. Queda una diapo más. La pasamos. A ver si nos ayuda el Felipe, tía, entonces. Ya. Ya se ganó el premiado, el pobrecito. Hay que ser el mismo. Ya, Felipe. M, a. Ma. Ma. Y la próxima sílaba, pu, a. Pa. Pa. Ma, pa. Ma, pa. Rápido, tía, me ganó. No alcancé. Muy bien. Ya, Felipe, la próxima. Todos atentos, atentos. P, i. Pi. P, a. Pa. A ver si lo junto yo las dos tías. Pipa. Pipa. Muy bien, Felipe. El próximo. L, i. Li. L, o. Mo. L. Ahí sí, lo. Ni. Lo. No. Ni lo. No. Está la sílaba li y luego la sílaba lo. Ni lo. Ahí sí. Ni lo. Ahí sí, muy bien. Es donde se apura. Lilo. Bien, Felipe. Lilo. De Lilo y Stitch. Bien. Ya sí, ya vengo ahí sí. No sé. Una más. No. Se va a ganar el premiado, Felipe. Mira, Felipe. Ya. Esta va a ser la última sí, ya. U, a. La. No, ahí mira. Escucha bien. U, a. U, a. La. Mira la pantalla. Y fíjate en la lista. La pantalla. Muy bien. Y ahora, l, o. Lo. Lo. Sílaba pa. Sílaba lo. Y mira la última. M, a. Ma. Tenemos tres sílabas. Intenta leerla, a ver. Fuerte. Bien, Amanda. La estoy viendo como ensayo aquí. Pa. Ya. No, mira. Esa. La del mes. De nuevo. La pa. Pa. Y después. Mo. Lo. Lo. Y después. Lo. Pa. Lo. Ma. ¡Paloma! ¡Paloma! Bien. Bien, bien, bien. Súper bien, tía. Bien que vamos a tener que avanzar nomás y finalizar porque nos quedaban dos palabritas. Pero, llegó la hora de despedirnos y de sacar el último palito preguntón, tía Bego. Ya, tía, para la Julieta. Julieta. Julieta, ¿qué aprendiste el día de hoy? La O. La L. ¿Y para qué te sirve conocer la letra L? O sea, la L. ¿Qué puedes hacer con ella? Aprender. ¿Qué cosa puedes aprender con ella? Aprender a qué. Aprender de ella. ¿Ya? Si ya la conoces tú y conoces la vocal, las vocales, ¿qué puedes hacer entonces? Viéndolas todas. Leer. Muy bien, ¿cierto? Puedes aprender a leer. Oye, ¿cómo aprendiste esto, Julieta? ¿Cómo aprendiste la letra L? Con las vocales. ¿Ya? Juntándolas, ¿verdad? Sí. Sí, y mirándolas. No se te tiene que olvidar cómo ir a la letra L. Muy bien. Ya, niños. Ya, niñas. Nos vamos a despedir entonces. La Valeria ahí que parece que se quiere pintar la uña está de promotora. Porque lo único que veo en su cámara es un esmalte. Tía. No, tía. No, es que esto... Esto es para que no me coma las uñas. Por eso se los quise ajustar a toda la clase online. Perfecto. Ya, tía Vinca, vamos con el ticket de salida entonces. Ya, niñas y niños, muy atentos acá porque el ticket de salida es que en su cuaderno rojo deberán escribir un cuadro, ¿verdad? Con la letra L, la que suena L, y luego juntarla con cada vocal y formar la sílaba que corresponde. Y luego deberán buscar la lámina que tienen ustedes en sus casitas y que fueron a buscar al colegio y colorear todas las sílabas, la, le, li, lo, lu, que encuentren en ellas. ¡Tía! ¡Tía! Ya, muy bien. Ya, tía, nos despedimos entonces. Cantamos todos. ¡Tía! 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 ¿Qué pasó? Yo... Yo lo quiero... Yo lo quiero... ¡Tía! ¡Lámina! ¡Lámina! ¡Ya! Yo te voy a... Yo lo voy a escribir a tu mamá ahora, tranquila. Ya, nos despedimos entonces porque estamos en la hora. Ya. ¡Chao tía! ¡Ya no! ¡Lámina! 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 pues que estén muy bien chao que estén muy bien chao chao